Hoy no veo la razón de verte, de verte, de verte Más me duele el corazón, perderte, perderte, perderte Todas las palabras que no dicen nada, se las lleva el viento Queda solo el día, preso en la mirada, eso es lo que siento Hoy no sé por qué el amor insiste Tan dulce, tan triste, más me duele el corazón Me duele, me duele, me duele Todas las palabras que no dicen nada, se las lleva el viento Queda un remolino de hojas que se apagan, eso es lo que siento Todas las palabras que no dicen nada, yo de ti me acuerdo Sin decir palabras, sin decir palabras Hoy no veo la razón de verte, tan dulce, tan triste Sin decir palabras, sin decir palabras Ajuecas de verte, tan triste Todas las palabras que no dicen nada, se las lleva la razón de verte Es fin decir palabras que no dicen nada, se las vuelve la razón de verte